Recordando la la la, recordando la la, recordando la 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 No me faltará, cuanto me piede, cuando me quedo Cuanto me quedo, dejando de decidir Pero ya me quedo, jamás me para mí Dijo yo, no me he tocado ti Una de mis cosas, una de mis cosas Porque la vida es un sangre Por el reino que se me olvidó En el padre, la vida es un sonido para ganar Todo lo que yo haré por el futuro ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!